Héctor Muñoz y su gran equipo de colaboradores Iniciamos Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días Hoy es miércoles 21 de marzo del año 2012 Hoy se celebra el natalicio de Benito Juárez García Él nació un 21 de marzo y se le recuerda Por las reformas emprendidas a la Constitución de México En las que se decretaba la separación de los bienes públicos y del clero En otro apartado, les recuerdo, bueno, yo soy Héctor Muñoz Estamos transmitiendo en Radio Fórmula De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana En síntesis 360 grados por el 1230 M Y 88.7 FM Desde Juliacán Y los municipios aledaños Y en el sur del estado Por el 91.3 FM Y 1470 M Esto es en Mazatlán Me acompaña Fabiola Mesa Fabiola, buenos días Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días Un saludo a todos nuestros auditorios Tania Muñoz, buenos días Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días Bienvenidos a síntesis 360 grados Ánimo, es miércoles Carina Mañuelos Hola, ¿Qué tal? Buenos días, estamos el miércoles Ya, todo el mundo, qué bárbaro Muy bien Saludamos también a Alonso Hernández en los controles Alonso Hernández es un joven aquí Pues muy joven Yo creo que tiene unos 21 años 22 19 Y maneja perfectamente bien los controles Muy bien Saludamos un saludo Un saludo hasta Mazatlán A Cecilia Y también al ingeniero Amezcua Le recuerdo Yo soy Héctor Muñoz Sígame en Twitter En arroba J Héctor Munoso Facebook Héctor Muñoz Bien Tenemos muchas noticias Les recuerdo que también nos puede sintonizar en el www.radioformula.com.mx Por ahí en mi Twitter Les dejé el link a los hibernautas Bien Ayer tembló Sismo de 7.9 grados en la escala de Richter Es Sacudió al Distrito Federal Es el segundo más grande que se presenta Tras el temblor de 1985 Todavía la capital mexicana ha sido sacudida Por al menos 40 réplicas del sismo Que sacudió pues el martes a buena parte del centro y sur de México Dejó 11 heridos Y decenas de viviendas afectadas Bien Vámonos a Estados Unidos Mitt Romney Gana las primarias republicanas presidenciales Presidenciales ayer En Illinois La tierra de Barack Obama Una victoria que amplió su ventaja Sobre su principal rival por la nominación Y es probable que proporcione a su campaña Demir Romney Una significativa infusión de energía A pesar de la victoria de Romney Es poco probable que la matemática de la carrera por la nominación Sea sacudida Illinois es un premio importante para Romney Quien se hará de la mayoría de los 54 delegados en el estado Pero su victoria No le cierra la puerta a Rick Santorum Quien también ganara una parte de estos delegados Y ha jurado Permanecer en la carrera Pase lo que pase Le recuerdo que las elecciones en Estados Unidos Son el día 6 de noviembre Vámonos a Francia Les recuerdo que Tras más de 11 horas Atrincherado en su casa El presunto asesino de la motocicleta Ha sido detenido por la policía Según los medios franceses El sospechoso se llama Mohamed Merah Es un francés de Toulouse, Francia De 24 años De origen argelino Los servicios secretos franceses Le tenían fichado desde hace tiempo Por sus contactos con círculos Salafistas Y yihadistas Y sus viajes a Pakistán Y Afganistán En la ciudad afgana de Kandahar Fue condenado a 3 años de cárcel Pero escapó misteriosamente de prisión Durante un ataque de Talibán De hecho el presunto asesino Dice ser un muyahidín Miembro de Al Qaeda Y haber actuado en venganza Por las intervenciones francesas En el extranjero Y por la causa palestina Y los niños palestinos Bien Pues Nicolás Sarkozy En medio de una campaña Donde quiere postularse Nuevamente para ser presidente francés Atrapan Al asesino de la motocicleta Que había puesto en tensión Al país galo Bien Vámonos La economía mundial Mejora En el 2012 En comparación Con el año 2012 La situación no es tan sombria Ni terrible Ya nos hemos alejado del abismo En comparación del año pasado Esto lo dijo Cristina Lagarde Directora del Fondo Monetario Internacional Vámonos a Wall Street El índice Nasdaq Ayer cerró en Nueva York En negativo 0.14% El índice industrial Dow Jones En negativo 0.55% Standard & Poor's 500 En negativo 0.30% El índice de precios Y cotizaciones En México El efecto espejo También en negativo 0.53% En Alemania El índice DAC En negativo Menos 1.39% En Japón El índice Nikkei En positivo 0.12% En Francia El índice CAC En negativo 1.32% En España El IBEX En negativo 0.28% Y el Financial Time De Londres En negativo 0.17% Bien Vamos con mi compañera Karina Bañuelo Con las divisas Y la agrobolsa De Chicago Adelante Karina Sí, así es Vamos con la información De las divisas El dólar en ventanilla Se compra en 12.28% Y se vende en 12.78% El dólar spot Se compra en 12.66% Y se vende en 12.68% El euro Se compra en 16.49% Y se vende en 16.97% Las UDIs Se registraron En 4.760 unidades Mientras la mezcla mexicana De petróleo En 113 dólares Por barril Ahora vamos a la información De la agrobolsa de Chicago A los precios de futuro De los granos El maíz se registró En 3.227 pesos Por tonelada El trigo En 2.989 pesos Por tonelada El arroz En 4.009 pesos Por tonelada El frijol soya En 6.256 pesos Por tonelada Y finalmente El sorgo En 2.904 pesos Por tonelada Esto fue la información De la agrobolsa de Chicago Y las divisas Volvemos con el doctor Muñoz Gracias Karina Bañuelo Gracias bien Hoy es santoral De Nicolás Fabiola 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 Mesa Te saludamos aquí Muchas felicidades También le mandamos saludos A Fabiola Machado Que seguramente nos escucha Ella es fan de nosotros Dice Clemencia Y Roberto también Muchas felicidades Cumpleaños ayer fue Le mandamos un saludo Desde aquí A Gabriel García Coppel Funcionario del gobierno estatal Y también Hoy es cumpleaños De los amigos De Facebook De Antonio Mascareño Pronóstico De la temperatura Máxima 28 grados Mínima 10 grados Centígrados En los deportes Los Dorados Se metió de lleno A la lucha Por uno de los lugares Para la liguilla Y tuvieron el mejor partido Ante Altamira En lo que va de la temporada Bien Vamos con mi compañera Fabiola Mesa Con los titulares De los periódicos Estatales Adelante Fabiola Gracias doctor Periódico El debate Sismo de 7.9 grados Acuda el Distrito Federal Es el segundo Más grande Que se presenta Tras el temblor De 1985 Dejan solas A víctimas Del delito Proponen Legislar Para crear Una Procuraduría Especializada Arón Irizar Y Daniel Amador Se registraron Para el Senado Periódico Noroeste Detectan irregularidades En el hangar Del estado Juan Pablo Yamuni Admite además Que hay indicios De corrupción En el área De servicios aéreos A cargo del capitán Mauricio Camarena Son candidatos A senadores Arón Irizar López Y Daniel Amador El registro Comenzó Diez minutos Antes de la hora Esperada En el que además Estuvo el presidente Del PRI En Sinaloa Jesús Burgos Pinto Destaca Revista Forbes Alumna del Cobáez Considera la revista Que Magdalena Y Santillanes Es una mexicana Destacada Periódico El Sol De Sinaloa Registra el PRI A sus candidatos Haremos campaña limpia Afirma Arón Irizar Al registrarse Aprueban Cuenta Pública Estatal De 2011 A pesar de irregularidades Esto fue lo más destacado En los periódicos locales Continuamos con más información Bien Antes de ir a los Encabezados De los periódicos Nacionales Bueno Llama la nota aquí De Álvarez Noriega Se deslinda De ilícitos En fiscalización El subsecretario De ingresos Señaló Que en fiscalización Pudieron haber Realizados El asunto De los vehículos Desaparecidos Sin que él Se enterara Bien Vamos a ir Un corte En un minuto Regresamos Les recuerdo Estamos transmitiendo En síntesis 360 grados Me acompaña Karina Bañuelos Tania Muñoz Fabiola Mesa Yo soy Héctor Muñoz Síganme en Twitter O Facebook Mándenos sus comentarios Por aquí Regresamos Regresamos con más información A síntesis 360 grados Con Héctor Muñoz Por el 88.7 FM Y el 1230 de AM Bien, continuamos Continuamos Estamos transmitiendo Como les decía Por el 1470 AM Y, perdón 1230 AM en Culiacán Y 88.7 FM Aquí en Culiacán Y en Mazatlán Por el 91.3 FM Y 1470 AM Yo soy Héctor Muñoz Síganme en Twitter En arroba J Héctor Muñoz O Facebook Les comentaba Hace unos instantes Cuando empezamos las noticias Del Del asesino En Francia El de la motocicleta Que había puesto en jaque Al gobierno Del presidente Nicolás Sarkozy Bien, pues De última hora Ahorita Hace unos instantes Ya se dan detalles De cómo se logró Su detención Mohamed Merah El presunto responsable De los asesinatos De Montaubán Y Toulouse Las ciudades Fue localizado Gracias a las huellas Que dejó en internet Según el periódico Lamont Y Radio Francia Citan fuentes Próximas a la investigación Que los investigadores De la policía Consiguieron identificar La dirección La IP De su computadora Y la clave Fue el mensaje En internet Con el que el asesino Se puso en contacto Con su primera víctima El militar Imad Y Vinci Aten Creía haber citado El pasado 11 de marzo En Toulouse Con un posible comprador Para su moto Pero se encontró Con el hombre Que iba a acabar Con su vida Según el ministro Del interior francés Claude Jean Tras el asesinato La policía Analizó cada uno De los mensajes Que el militar Había recibido De personas Interesadas En la moto Y así fue Como se logró Su captura Se aventó Un 10 Nicolás Sarkozy Seguramente Esto lo va a catapultar En las encuestas Bien Periódico Reforma Resiste el distrito Federal A un 7.8 Grados En la escala De Ritker El más fuerte De 1985 Que dejó A dos personas Heridas Y daños A inmuebles Como puentes Y edificio En otro apartado Abordan Caso Casés Entre presiones En medio De fuertes Presiones Los ministros De la primera Sala De la corte Analizarán El caso De Florent Casés La francesa Condenada A 60 años De cárcel Periódico Milenio Pan y PRI Satisfechos Con el ejercicio De Gea Isa Ricardo De la Peña Director De la empresa De opinión Pública Dio a conocer Que el candidato De la coalición Compromiso Por México Tiene 34% De los votos Seguido De la banderada Panista Josefina Vázquez Mota Con 21 Dos de cada Tres mexicanos Cree que Florenca Casés Es culpable Mientras que Solo un 8% La cree Inocente Revela Encuesta De Milenio Periódico El Universal Pega Al país Mayor Sismo Del año De 1985 El DF Y 14 estados Se sacudieron Ayer Por un sismo De 7.8 Grados En la escala De Richter El de mayor Intensidad Registrado De 1985 En otro Espacio Prometen Candidatos Prioridad A la seguridad Los aspirantes Presidenciales Del PRI Partido Verde Ecologista Mexicano Pani De la Izquierda Enrique Peña Nieto Josefina Vázquez Mota Y Andrés Manuel López Obrador Respectivamente Arrancaron su estrategia Mediática Con el compromiso Con el compromiso De mejorar De mejorar A las policías Federales Y estatales Y dar un viraje Al plan Contra la inseguridad Periódico La jornada Pánico De 7.8 De 8 grados Dos Dos a los anotados Por el legendario César Bien Vamos con mi compañera Tania Muñoz Con los encabezados De los periódicos Economistas E internacionales Adelante Tania Por favor Así es En el periódico El Financiero Recuperación laboral En Estados Unidos Podría ser pasajera Los fabricantes Con sede En Estados Unidos Han cambiado Su gasto De equipamiento De capital Al extranjero En la pasada década Alivio De tensión Europea Tranquiliza A Ben Bernack Reiteró El compromiso De la Reserva Federal De Estados Unidos Por mantener El sistema Financiero Estable Incluso Si las Tribulaciones De Europa Estallan De nuevo Demandan A Deutschen Bank Por manipulación De tasas El banco Alemán Es investigado Por autoridades Estadounidenses Y la Comisión Europea Acusado De una Presunta Manipulación De tasas Interbancarias Economía Mundial Mejora En 2012 En comparación Del 2011 La situación No es tan sombría Ni terrible Ya nos hemos Alejado Del abismo En comparación Del año Pasado Dijo La directora Gerente Del Fondo Monetario Internacional Christine Lagarde Periódico Economista Truenan Pensiones De 10 Universidades Desde diciembre Del año Pasado Los pasivos Por el pago De retiros Y pensiones De 6 Universidades Estatales Sobrepasan Su vida útil De reservas Actuariales Uniéndose A otras Cuatro Que ya lo habían Hecho Desde el 2009 Oficinas De gobierno Solicitan Indemnización A la aseguradora GMX A pocas horas Del sismo De magnitud 7.8 Argentina Quiere renegociar El acuerdo Automotriz Que mantiene Con México El comercio De automóviles Autopartes Y otros productos Automotrices Entre ambos países Está regulado Por el acuerdo De complementación Económica Número 55 Del que forman parte Los otros tres integrantes Del Mercosur Brasil Uruguay Y Paraguay Continuamos Con lo más destacado En el ámbito Internacional Periódico De New York Times De Estados Unidos Romney Gana las primarias Republicanas En Illinois Y refuerza Su candidatura Tras su segunda Victoria En esta semana Después de Puerto Rico El moderado Ex gobernador De Massachusetts Prometió Devolver a Estados Unidos El sueño americano Que según él Barack Obama Ha arrebatado El país Y exhortó A los estadounidenses A unirse A su proyecto Mientras su rival Rick Santorum Pidió a sus seguidores Seguir en la lucha Periódico El país de España Policía francesa Rodea En Chalet A Toulouse A hombre armado Sospechoso De matanzas El rey Unidad De élite De la policía francesa Había sitiado La mañana del miércoles Una casa De un barrio Residencial De la ciudad A un hombre De 24 años Que dice ser De Al Qaeda Y quiere vengar A los niños Palestinos Sara Supera A la sueca H&M Como líder mundial De la moda Por beneficios Inditex Ganó 1.923 millones En 2011 Un 11% Más Tras crecer Un 10% En ventas El grupo Superará Las 6.000 Tiendas Este año Periódico De Wall Street De Estados Unidos Ola de atentados En Irak Deja al menos 50 muertos Y 255 heridos Los ataques Coordinados Tuvieron lugar En varias ciudades Del país Árabe Siendo los más Sangrientos Los de la ciudad Chihita De Kerbala Y Kirkuk A nueve días Del inicio De la cúmbra De la liga árabe En Bagdad Periódico De Guardian De Londres Irán Replicará Ante cualquier Ataque De Estados Unidos O Israel Afirma Ali Yambenei El guía supremo Iraní Insistió En que su país No va a fabricar Armas atómicas Pero advirtió Que la respuesta A un ataque Sería comparable Al mismo Hasta aquí Con la información Internacional Continuamos Con más información Pero antes Les Tengo un Un Mensaje A nuestro público De síntesis Tenemos cortesías De parte De la sociedad Artística Sinaloense Del Instituto Sinaloense De Cultura A las primeras Cuatro personas Que se comuniquen A los teléfonos 7507716 Ganarán Un boleto Para que asisten A la obra De teatro Espejos Que se llevará A cabo Hoy a las Seis de la tarde En el Teatro Pablo de Via Vicencio Repito A las primeras Cuatro personas Que se comuniquen Al teléfono 7507716 Ganarán Un boleto Para que asisten A la obra De teatro Espejos Que se llevará A cabo Hoy a las Seis de la tarde En el Teatro Pablo de Villa Vicencio Muy bien Los boletos ¿Dónde los pueden Recoger Tania? Los pueden Recoger Aquí En la radio De Sintesis 360 grados En radio Fórmula Este El domicilio Pues Muy bien Ahorita se los damos Bien Vamos a ir Un corte Regresamos Tenemos más noticias No se vaya Quédese con nosotros Tú también puedes estar en contacto con nosotros en Facebook Encuéntranos como Héctor Muñoz Escobar Continuamos Bien Continuamos Continuamos Bien Este Les recuerdo Les comentamos De que Los boletos Ya Alonso Ya se terminaron ¿Verdad? Bien Bien Los boletos De la Sociedad Artística Sinaloense Que nos envió Leonor Quijada Quien estuvo el día de ayer Aquí Para el evento De hoy A las seis de la tarde La obra Espejos Ayer yo estuve ahí Este Bien En la En la primera función Y es una obra que le va a gustar a la familia Es para toda la familia Está Agradable Divertida Y este Y se va rápido Dura una hora y media Bien Pues los cuatro boletos Cortesía de la Sociedad Artística Sinaloense A través De Radio Fórmula Este Ya Ya La gente llamó Bien Pues muchas gracias Bien Antes de pasar Ya llegó el invitado Del día de hoy El licenciado Carlos Pontivero Salas Él es Secretario de Seguridad Pública Y Tránsito Municipal En Culiacán Pero antes de pasar con él Y cederle los micrófonos Déjenme comentarles Algo del escenario político En el panal Paola Moncayo Relevará a Georgina Madrigal Bueno En el distrito Quinto Ella contenderá Contra Jesús Valdés Palazuelo Del distrito Quinto Y todo Hace pensar que también Contra Carlos Castaños Del pan Vamos a ver a quién Ah y con también Mario Imás En el PRD Bien Pues va a estar Muy Muy reñida La contienda Se pone reñida E interesante En otro apartado Como se decía Álvarez Noriega Quien es ahora Director De egresos Del municipio De Culiacán Con Arón Rivas Se deslinda De los ilícitos De fiscalización En otro apartado Burgos Pinto Pide que se investigue A fondo El caso Luis Yet Ayer nos tuiteó Por aquí Nuestro amigo El diputado Luis Cárdenas Fonseca Que la comisión Rechazó La cuenta Pública De angostura Y el fuerte Y proponen Al pleno Aprobar Con observaciones La cuenta Pública Del gobierno Del estado La dirigencia Y candidatos Del partido Nueva Alianza Se reúnen Con el gobernador Mario López Valdés Durante la reunión Los aspirantes Refrendan su compromiso De contribuir Con madurez Y responsabilidad Política Al fortalecimiento De la vida Democrática Y el congreso Le otorga licencia Indefinida A López Brito Quien buscará La senaduría Por el partido Acción Nacional Va en fórmula Con Adolfo Rojo Montoya Bien Pues damos la más Cordial bienvenida Al licenciado Carlos Sontivero Salas Ella fue En Ha tenido varios Cargos públicos Uno Cuando el doctor Humberto Gómez Campaña Fue presidente Municipal Él fue director De la policía Municipal Todavía en aquel tiempo No tenía rango De secretaría Después fue Subprocurador De justicia En el estado De Sinaloa También ha sido Pues abogado Fue abogado General de la Universidad Autónoma De Sinaloa Con Héctor Melecio Cuen Y hoy Pues lo ratifica El nuevo presidente Municipal Aarón Rivas Loaiza Al cargo De la Secretaría De Seguridad Pública Y Tránsito Municipal Carlos Sontiveros Buenos días Bienvenido aquí A Radio Fórmula Muchas gracias Doctor Muy buenos días Le agradezco mucho La invitación De veras A este programa Y este noticiero Bien pues Carlos Bueno pues Ahorita el tema Está El tema Que es un Que es un clamor Que viene Pues de mucho tiempo El tema De los arrancones El congestionamiento De las calles Sobre todo En las quintas Cuéntanos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tú que lo viviste Y que lo operaste Y que Dices que pues Esa fue una Una noche En vela Para ti Adelante Carlos Efectivamente doctor Muchas gracias Reitero A Fabiola A Tania Karina Para que su presencia En efecto El domingo A partir de las 11 De la noche Hasta alrededor De las 3 y media A 4 de la mañana Del lunes Del día siguiente Llevamos a cabo En efecto Un operativo Policial Destinado precisamente A Sancionar Algunos hechos Que se vienen dando De manera recurrente Y que Desde luego Los habitantes De Que habitan Que tienen Sus negocios Por la avenida Sinaloa En las quintas E incluso En el Boulevard Agricultores Por allá Rumbo a la Colonia 5 De febrero Aquí en Culiacán Venían denunciando Presencia de jóvenes Consumiendo bebidas Embriagantes Incluso Participando en Arrancones Incluso también Se llegó a dar el caso De cerrar calles Con el propósito De realizar ese tipo De diversiones Incluso También Teníamos denuncias De que se venían Practicando no solo El consumo de drogas En algunos casos Sino también actos De prostitución De todo ese Monitoreo A las llamadas A las denuncias De los vecinos De esos sectores Los llevamos Sobre el escritorio Analizamos Las fórmulas De cómo Llevar a cabo Un operativo De tal forma Que impactara Y sentar un precedente En Culiacán Y esto es de luego Que fuese también El inicio Para efecto De seguir desarrollando Este Acciones similares En otros puntos De la ciudad de Culiacán Porque no son los únicos Sino que ya se han venido dando Como en el caso De la isla Musala En donde afortunadamente De noviembre Que llevamos a cabo También un magno operativo Logramos la tranquilidad total Y así la hemos conservado Hasta la fecha Por otro lado Tenemos acá A espaldas Del fraccionamiento De las flores Acá por el rumbo De Jotagua Hay un espacio También Cerrado En donde Participan jóvenes Particularmente Los jueves De cada semana Hemos tenido presencia A través de la unidad preventiva Como la de tránsito Con el propósito De evitar Que estos hechos Se sigan dando Sin embargo A lo que voy Hoy es a este operativo Del domingo pasado En el Bolívar Agricultores En donde tuvimos Alrededor de 180 jóvenes La gran mayoría Entre hombres y mujeres Cuyas edades Están entre los 16 años A los 30 Es el rango de edades Que en términos generales Se observaron En este operativo Policial En el Bolívar Sinaloa Particularmente En el sector Que se inicia En el Bolívar El Dorado Ahí por la avenida Sinaloa Hasta también En el otro extremo Del mismo Bolívar El Dorado Por la misma Avenida Sinaloa Pues es un hecho Que de manera recurrente Se viene dando Semana tras semana Operativos policiales En una forma En otra Llevando a cabo Arrestos No en los niveles Que lo hicimos el domingo Entonces Nos dimos a la tarea De hacer una concentración Policial De todas las Estaciones Que tenemos En las 17 sindicaturas Del municipio Y Reunimos una fuerza Operativa De alrededor De 120 elementos 40 patrullas Bloqueamos totalmente Entras y salidas De sus sectores Y Tuvimos que remitir Efectivamente A A 235 Personas Jóvenes Todas ellas Aproximadamente 180 En números cerrados Allá en el Bolívar Agricultores Un poco más de 50 En el Bolívar Sinaloa Aquí Encontramos una diversidad De formas De conducirse Los jóvenes No solo Embriagándose En la vía pública Estacionando vehículos En lugares Que no deben de hacerlo Es decir Sobre los camillones De uno y otro Bolívar Así Encontramos incluso A uno semidesnudo Práctica Semidesnudo Llevaba Única Exclusivamente Encima una tanga En una motocicleta Imagínense Totalmente Exhibicionismo Y eso se Pues el bando De policía Y buen gobierno Pues lo sanciona También Claro Ese conjunto Normativo Que nos permite Conocer Disposiciones mínimas Para una sana convivencia Efectivamente Efectivamente el bando De policía Y gobierno Y por otro lado También La práctica De actos sexuales En Al interior De vehículos También De quedaron a la vista Totalmente Y es ahí donde Todos estos actos Faltos al bando De policía Este Fueron Remitidos En ese número 135 Jóvenes Entre hombres Y mujeres Al tribunal De barandilla Rebasamos Totalmente La capacidad Incluso De Las Las celdas Preventivas De reclusión Preventiva En el tribunal De barandilla Tuvimos que habilitar Seis celdas Adicionales Que tiene La parte Que se está En proceso De construcción Ya están Debidamente Concluidas Cubren los requisitos De seguridad De esas celdas Preventivas Y por ese motivo Este Cubrimos nosotros Totalmente Las necesidades Que nos exigía El momento Y las condiciones Producto De ese operativo El personal Del tribunal De barandilla Trabajó De manera intensa Les quitaron El sueldo Ahora Desde el momento En el que empezó A arribar Los infractores Alrededor de las doce De la noche Hasta por allá A las seis De la tarde En que salió El último De los infractores Del tribunal De barandilla Bien Aquí pues Por twitter Nos están Mandando Por ejemplo Gabriel Alonso García Dice Va mi felicitación Para el presidente Municipal Aarón Rivas Por la redada En las quintas Y a Carlos Santivero Salas Dice Ya estamos hartos Gracias señor presidente Y aquí también En facebook Pues hay varios Comentarios Como ocho Nueve Y varios en twitter Que tengo aquí Pero en general Todos dicen lo mismo Y siguen llegando Aquí los los twitter Municipal Aquí en Culiacán Me acompaña Tania Muñoz Fabiola Mesa Karina Bañuelo Yo soy Héctor Muñoz Bien Carlos Santivero Bueno nos platicaba Del mega operativo Que se hizo aquí En Culiacán El día domingo En la madrugada Y nos narrabas ahí Pues como sucedió Ahora La pregunta es aquí Entre los tuiteros Y también yo la hago Es ¿Qué capacidad Ya tiene aquí Bueno Los separos Para De la policía municipal En términos ordinarios El tribunal de Barandilla Cuenta con dos celdas preventivas Con una capacidad máxima De cincuenta Infractores Cincuenta infractores Cincuenta infractores Sin embargo Tenemos una Una Un edificio En proceso De construcción Donde ya prácticamente Está en condiciones De entregarse Esta primera fase De dos Que se compone La estructura En la que Se cuentan Con seis Amplias salas De reclusión Y de observación Tanto para hombres Y mujeres Como para menores También abiertas En este caso En la que Tenemos una capacidad Adicional De alrededor De trescientos Infractores Lo que quiere decir Que en este operativo Del domingo Pasado Domingo lunes Tuvimos esa Capacidad Para efecto De dejar dentro De este tipo De celdas A quienes infrigieron El bando de policía Y gobierno Y por ese motivo El tribunal De barandilla Pues se dio A la tarea De cubrir Cabalmente Con lo que También le exige Procedimentalmente El bando de policía Ahora Armas Drogas Localizaron ahí No tuvimos Fíjese El hecho De encontrar Armas de fuego Al interior De los vehículos O que alguno De los jóvenes Las portara O algún tipo De droga Se revisaron Adecuadamente Los vehículos No solo En el lugar Donde se cometió La infracción Sino también Cuando se Practican Los inventarios Respectivos En la pensión Donde son depositados Y no encontramos Absolutamente Rasgos O hallazgos Sobre droga O sobre armas La instrucción Era de encontrarlos De darse el caso Remitirlos De inmediato Dar vista Al ministro público De la federación Sin embargo Todo quedó En las infracciones Al bando de policía O a la ley Reglamento de tránsito Sobre esa manera Sobre esa base Aplicamos las sanciones Más pertinentes Ahora Carlos Esto Esto Bueno De alguna manera Pues la gente Que vive por ahí A los alrededores Está muy contenta Sin embargo También la pregunta Sería ¿No será esto Un De alguna manera Un proceso Como para decir Va llegando Un nuevo presidente Y va emprendiendo Acciones Son nada más Aisladas O serán permanentes Esa es la pregunta Que te hago El hecho De arribar El presidente Rivas Loaiza Lo hace Pues con una visión Integral De tal forma Que Culiacán Tenga Entre otros aspectos De progreso También En el ámbito De la seguridad pública La instrucción Fue muy contundente Muy precisa A un servidor Al momento De hacerse cargo De esta responsabilidad En el sentido De que En Culiacán Quería Mejores estrategias Que incidieran En una mayor Tranquilidad Y seguridad A los ciudadanos De Culiacán Estamos en eso Precisamente Y este Operativo Habrá de formar Parte De una serie De procesos Que habrán De desarrollarse Al interior De esta secretaría Con el propósito De que Los diversos sectores Que están siendo señalados De manera reiterada Por los habitantes De Culiacán Sean realmente Espacios de recreación Y relajamiento familiar Y no de desorden En este caso Porque lamentablemente Los jóvenes Son los que vienen Utilizándolos En esas condiciones Lo que quiero precisar Es No estamos en contra De que el joven Se divierta Sino que lo haga De manera sana De manera responsable Y que respete El derecho De los demás También Adelante Fabiola Sí secretario Preguntarle Hay un asunto Muy comentado El tema Del déficit De policías Efectivamente Efectivamente Fabiola Tenemos nosotros Y así lo hemos venido Señalando Una inconsistencia Mucho muy marcada Al interior No solo de esta institución Policial en Culiacán Sino de las Del resto del estado Incluso también De la república Hay un problema No solo en el reclutamiento De quien quiera ser policía Sino sobre todo En la selección De los perfiles Idóneos Para que sean Incorporados A una formación Policial Primero Y después A formar parte De una institución Policial Yo lo he venido Diciendo A través de diversos Medios En el sentido De que Con motivo De la reforma Del 2008 A la constitución Federal Incorporarnos Un concepto Relacionado Con la certificación Del personal Policial Esto A través De los centros De evaluación Y control De confianza Pues se han convertido En unos muros En unos muros Difícil De rebasar Porque lejos De estar favoreciendo La revisión Adecuada De los perfiles Policiales Están convirtiendo Pues en un Elemento Que nos está Debilitando Definitivamente Y por eso La urgencia La urgencia De que se han Revisado los criterios De evaluación Con el propósito De no ir Desvistiendo Más de lo que ya están A las instituciones Policiales En tanto que Los niveles De delincuencia Vienen creciendo Y por ese motivo Necesitamos estar Debidamente fortalecidos Incluso este va a ser Un punto De análisis De discusión Para que surjan Los acuerdos Pertinentes En la reunión De la conferencia Estatal De ciudad pública Que se va a llevar El próximo jueves Aquí en la ciudad De Culiacán Jueves 22 Este Y en donde Vamos a analizar Todos los directores Secretarios de ciudad Pública Este tema Que es muy importante Para nosotros Ahora Esa reunión Va a ser Estatal Nada más Es estatal Exclusivamente En donde Nosotros vamos Como responsables De las áreas De seguridad pública En los municipios Del estado A revisar Los criterios De actuación Y particularmente El tema Que decía Precisamente Fabiola Ahorita De la insuficiencia Numérica De los elementos Policiales En las instituciones De seguridad Pública Tania Muñoz Secretario En cuanto al tema De robo De vehículos ¿Cuáles son las proyecciones Que tiene la Secretaría De Seguridad Pública En este sentido? Efectivamente Tan es muy importante Esa 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 precisión Porque Uno de los temas Uno de las aristas Delictivas Que mucho Nos inquietan Aquí en Culiacán Es precisamente El robo De vehículos El año pasado Cerramos nosotros Con una cifra Aproximada A los 5 mil robos En donde Desde luego Es sumamente alta También debo precisar Que en Culiacán Tenemos un parque vehicular Altamente empadronado De un poco más De 370 mil vehículos En Culiacán Lo cual Hace difícil Por un lado El que tengamos La policía suficiente Para evitar Que se subran Daños patrimoniales Particularmente En este tipo de robos Tenemos una unidad Especializada Para prevenir El robo de vehículos En donde Formalmente Se dio A conocer Al Consejo Municipal De Seguridad Pública El día 13 de enero Pasado En el mes de enero Propio de los trabajos De esta unidad Logramos disminuir En 37 robos Menos Este Frente A los últimos Dos meses Del año pasado De noviembre Y diciembre Febrero fue bajo También Bajamos Aproximadamente 60 Es decir Un poco más Del doble Este De robo de vehículos Marzo Se nos sigue Sosteniendo En una cifra Aproximada A los 400 Robos todavía Lo que representa Un número Todavía demasiado Alto para Culiacán Y el reto Es que en este 2012 Lo bajemos nosotros De un promedio De 14 vehículos Diarios Que se roban Ya sea en forma Violenta o estacionados Disminuirlo Disminuirlo A una tasa Este Razonablemente Permitir un universo De vehículos Que tenemos en Culiacán De entre 3 y 4 Robos diarios Es decir No quisiéramos Que hubiese ninguno Sin embargo Pues la actividad Delincuencial Es sumamente Compleja Y desde luego También El atractivo Vehicular Está presente En todo momento Sin embargo Serían tasas En una sociedad Tan compleja Y en donde Hay ingredientes Criminógenos También Que se traducen En delitos Pues este Tener ese tipo De tasas Razonablemente Tolerables Si se quiere Decir de alguna forma Bien Carina Bañuelos Si bueno Este Nos queda un minuto Adelante La pregunta es Sobre Semana Santa Ya se acerca ¿Qué medidas hay? ¿Qué se va a implementar? Si como no Tenemos nosotros Destinados Un despliegue operativo Entre policías De la unidad preventiva Como de tránsito Trabajoras sociales Protección civil Médicos Psicólogos Enfermeras Etcétera Rescatistas Incluso también En alrededor de 935 elementos Para el municipio De Culiacán Y un apoyo Extraordinario De 60 elementos De tránsito 10 patrullas Para la carretera Que conduce De Culiacán A Navolato Aquí son 14 centros De atención Que vamos a tener En este periodo De Semana Santa Y obviamente En cada uno De esos 14 centros Vamos a tener Tanto personal operativo Como de atención Al vacacionista Aquí la recomendación Es que se atiendan Por parte de los conductores Y de luego Por todas las personas Que asistan A estos centros De recreo Que se conduzcan Que se conduzcan Sin consumir Bebidas embriagantes En la conducción De los vehículos O en su caso En los centros De recreo Creemos que haya Una Semana Santa Tranquila En paz Y que realmente Se convierta esto En un centro De convivencia familiar Muy bien Aquí si Dios quiere 1230 M Y 88.7 FM Aquí en Culiacán Y en Mazatlán 91.3 FM Y 1470 M Nos vemos mañana Si Dios quiere Les recuerdo Que esta entrevista Con el licenciado Carlos Sontivero Salas Estará más tarde En mi página En el www.hectormunos.com.mx Búsquela Nos vemos mañana Si Dios quiere Buenos días Radio Fórmula presentó Las noticias más relevantes Del día En Síntesis 360 grados 360 grados Síntesis 360 grados Con Héctor Muñoz